¡Sinco, no, 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 no! Fuiste la tentación ¡Sinco, no, 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 no! ¡Sinco, no, no, no! ¡Sinco, no, 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 no! ¡Sinco, no, no, no! ¡Ya no llegué! ¡Ahora lo vemos! ¡Ahora es capaz! ¡Escapas hoy! ¡Escapas hoy! ¡Sí! ¡Desde hoy! ¡Desde hoy! ¡Yo soy! ¡Al final! ¡Tentación! ¡Tentación! ¡Aaah! Menos mal, Don. Ya pensé que no venías. Dime, Cos, ¿soy buen actor? ¿Pero qué te ocurre? Pues claro que...